Quisiera tenerte siempre En el desierto agüita mía No dejes que ya no vuele Dientecito de mi amor Ni dejes que yo me apague Fueguecito espiritual Siempre de mis raíces Seas la tierrita corazón Eres Solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres Solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres mi razón en estos tiempos De locura Mi esperanza Que algún tiempo se perdió Que se acabe tanta guerra Que es muy dura Y que más luces como tú Aquí traiga Dios Eres Solrecito de mañana Eres solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi vida Y alumbró mi corazón Y alumbró mi corazón Eres la paz que mi mundo necesita Conciencita de mi arte Soy soñador Soy soñador Revolución más bonita De mi vida Eres mi causa Yo seré tu luchador Eres solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solrecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón Calentó toda mi alma y alumbró mi corazón